Muy buenos días profesionales de la salud, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. El día de hoy vamos a ver cómo realizar una base de datos en Excel como herramienta integradora para que esto nos ayude a la planeación de menú y nos pueda dar un dietocálculo más personalizado con el paciente. Para ello, tu servidor trabajó con una hoja de cálculo de Excel. Hice este formatito, jóvenes. Tiene como dietocálculo personalizado boceto. Te lo voy a mandar en blanco para que tú lo trabajes desde la comodidad de tu hogar. Este video tiene como objetivo, jóvenes, compartirles este maravilloso tema porque este puede ser aplicable para nutrición clínica, deportiva e incluso servicios de alimentos, cuando hablamos de la planeación de menú. Es una temática muy impactante, jóvenes, sobre el distingo competitivo de los profesionales de la salud en cuanto a hacer cálculos muy diseñados o muy, digamos, muy objetivos, muy personalizados, muy individualizados para el propio paciente. ¿Sale, jóvenes? Hablando desde lo individual hasta la nutrición colectiva, nosotros trabajamos con esta planificación dietética alimentaria, si le quise poner como título, y nos vamos a dar a la tarea de hacer esta base de datos que nos va a quedar muy padre, jóvenes. ¿Sale? Bien, para esto, pues, yo trabajé con este formatito muy personal. Te lo trabajé, te lo hice, te lo voy a compartir para que lo trabajes y que veas también el objetivo de esto. ¿Sale? Ahora sí que también mandártelo en blanco para que tú veas este video y también lo vayas haciendo paso por paso, respetando, pues, el orden de las fórmulas. ¿Sale, jóvenes? Vamos a iniciar con el gasto energético total. Esto tú sabes que tú lo obtienes de una matemática muy precisa en evaluación del estado de nutrición con tu paciente para que tú saques la calorimetría total tomando en cuenta diferentes variantes, el autor que tú consideres al gasto energético en reposo, el efecto termogénico de los alimentos, el factor de actividad no considerado a potencia y resistencia, sino más bien el factor de actividad rutinario que el mismo cliente o paciente realiza. Y tomando todo esto, jóvenes, pues, consideramos que tenemos el gasto energético total. ¿Va? Vamos a considerar que yo voy a poner aquí 1,800 calorías. Vamos a ponerlo desde esa índole. ¿Sale? Para hacer algo muy personalizado a mis sistemas profesionales, yo le pongo aquí cuadro de planeación por gramo de macronutrientes por kilogramo de peso al día. Yo sé que nosotros podemos trabajar con porcentajes de adecuación de una dieta correcta. Según nos dice Ana Berta Pérez de Isaur o como lo dice Claudia Arena Peralta en su libro de Cálculo, Elementos del Dito Cálculo y Planación de Menú. Estas autoras e incluso también Silvia Scott en el libro de Nutrición, Diagnóstico y Tratamiento también nos habla de porcentualidades para trabajar con los macronutrientes. Sin embargo, este, hay otros autores como puede ser Melvin Williams, como puede ser López Chicharro, como puede ser, obviamente otros autores, los parámetros de Anspert para trabajar con gramo por kilogramo de peso al día. Entonces, dicho esto, jóvenes, podemos nosotros considerar, imaginémonos que nosotros necesitamos hacerle una dieta a mi paciente de 1,800 calorías, ¿sale? Supongamos esas situaciones. Mi paciente pesa aproximadamente 70 kilogramos, ¿sale? Ahí está, puedo poner ahí el paciente. O sea, estos son variantes, jóvenes. Y tomando en cuenta el gramaje, porque les voy a compartir unas tablas, jóvenes, para que ustedes tengan esta perspectiva de planeación muy grande, jóvenes, muy amplia. Decirte también, decirte también que el objetivo de este mismo video no es enfadarte, sino ayudarte a tu crecimiento académico. Y si no puedo estar contigo en un espacio virtual, es de que no es que no quiera, sino es de que por las situaciones de la pandemia, en mi situación laboral, he estado migrando de un trabajo a otro. Y la verdad, el compromiso siempre ha sido para y por ti. Y no quiero, la verdad, no quiero llegarte a enfadar, hacer algo engorroso, tedioso, estos videos. Sino al contrario, ayudarte a tu crecimiento académico, ¿sale? Eso siempre ha sido mi prioridad, jóvenes. Siempre ha sido mi prioridad por excelencia. Espero que así me lo interpretes. Yo muy humildemente y fraternamente agradecido por tu atención y por este lazo de amistad y de profesionalismo que estamos haciendo, ¿sí? Eso más que nada, como premisa para mis palabras de apertura, te hago estos videos, ¿sale? Y también compartirte más información para que tú tengas un dietocalculo más personalizado a tu paciente y que generes ese distingo competitivo como profesional de la salud, ¿sale? Y que tomes todo, todo un abanico de opciones, ¿qué puedes hacer aquí? ¿Qué puedes hacer acá? ¿Por qué le quito? ¿Por qué le pongo? ¿Por qué esto? ¿Por qué añado? Y demás. O sea, que nos ayude desde un punto de vista muy amplio, ¿no? Tener mucha perspectiva, tener mucho análisis, tener mucha comprensión, hacer tanto estudios retrospectivos como introspectivos. Todo, jóvenes, va. Entonces, vamos a echarte la carne al asador con esta grabación, con este video, con esta temática y, pues, como te digo, también esto te lo voy a compartir, ¿sale? Bien, como variantes podemos tener el gasto energético total y el peso corporal del paciente, ¿sale? En el caso de los gramos utilizar en el plan alimenticio, los gramos de los macronutrientes, también va a ser una variante, jóvenes. Tenemos variantes como muy nobles. Ahorita, si gustan, las podemos trabajar. Sin embargo, podemos primero añadir las principales fórmulas. Iniciamos con la fórmula de proteína. Aquí voy a trabajar con una sencilla, sencilla formulita. Tú sabes que para todo, en el caso de Excel, que estoy tomando un comando, diciéndole a Excel que voy a añadir una fórmula, siempre voy a iniciar con el símbolo de igual, ¿sale? Puedo abrir un paréntesis como para encapsular mejor la fórmula para que esta no me genere errores, ¿sale? Entonces le voy a poner igual paréntesis y voy a poner aquí, voy a señalizar esta celda, ¿sale? Y posteriormente voy a poner el signo de asterisco porque este me está diciendo que voy a multiplicar y este voy a señalizar la casilla de peso de mi paciente, ¿sale? De mi paciente, ¿va? Y en este caso, jóvenes, en medio de esta voy a poner el signo de pesos. Esto me está diciendo que quiero que la fórmula no se mueva, ¿sale? Que estoy encasillando nada más y nada menos la casilla de peso corporal de mi paciente, ¿sí? Ahí está, estoy considerando eso. Y ya por último, pues, aquí cierro, cierro el propio paréntesis, ¿sale? Muy bien. Evidentemente tengo cero, ¿sale? No hay ningún problema con ello. Después vámonos a la fórmula de calorías. En la fórmula de calorías también voy a poner el signo de igual, abro paréntesis. Sale, jóvenes, y ahora recordemos que nosotros tenemos una densidad energética calórica. Voy a señalizar el gramaje resultante de la fórmula anterior, que le di aquí clic, ¿va? De 9. Y voy a poner aquí también nuevamente el signo de multiplicación. ¿Por qué? Porque por cada gramo de proteína nosotros tenemos 4 calorías. Esta es una constante, jóvenes, ya lo sabemos. Cierro paréntesis y le doy igual, ¿sale? Ya estoy llenando el primer cuadrito. Ya después nos vamos, jóvenes, con la celda de porcentaje. Seguimos trabajando con proteínas. Y aquí vamos a trabajar con una fórmula un poquito más específica, ¿sale? Voy a dar el signo de igual nuevamente. Pongo el paréntesis. Y aquí me voy directamente a señalizar calorías. Ahí está. Señalo calorías en relación al gasto energético total. Voy a poner el asterisco que voy a poner por 100. O sea, una regla de 3. Y posteriormente, jóvenes, ¿sale? Miento, 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 miento. Regreso a la fórmula, ¿sale? Perdón. Tengo el signo de igual. Luego abro paréntesis. Discúlpame. Reitero. Pongo calorías. Que es esta celda, ¿sale? Pongo el asterisco que es, en el caso del símbolo de multiplicación, por 100. Y ahora, este, ubico, jóvenes, un diagonal para decir que voy a dividir. ¿Entre qué? Entre el gasto energético total que está acá. ¿Sale? Ahora, jóvenes, tomando en cuenta esto, para que no se me mueva, también al punto medio de C5, donde señalicé el gasto energético total de 1,800 calorías, aquí también voy a poner el signo de pesos. Esto me está diciendo, sí, perdón, esto me está diciendo que la celda, la fórmula y donde estoy ubicando la propia regla de 3, no quiero que la celda de calorías se me mueva por ningún motivo, ¿sale? Y le doy igual. Entonces, aquí, nada más y nada menos y nada más, tengo ya lo que es proteína, ¿sale? Para proteína. Ahora, vámonos directamente con la celda de lípidos. En la celda de lípidos, vamos a tomar en cuenta el signo de igual, abro el paréntesis, ubico la celda de gramos a utilizar en el plan, en el caso de lípidos, y en este caso, pues, vuelvo a poner el asterisco, ubico el peso, pongo en el medio el signo de pesos, que no quiero que se me mueva esa fórmula por nada del mundo, que se quede estancadita, ese es un comando que se le hace a la base de datos de Excel y le doy igual, ¿sale? Bien, después nos vamos con calorías. Recordemos que los lípidos me dan, obviamente señalo la cuestión de los gramos, y cada gramo de lípidos me da 9 calorías. Entonces, le voy a poner por 9. Está el asterisco, por 9, cierro paréntesis y le doy igual. Ahora, pues, reitero la fórmula anteriormente mencionada, jóvenes, y en este caso, pues, tomo el signo de igual, abro paréntesis, señalizo la celda de calorías, pongo el signo de asterisco para decir que voy a multiplicar la diagonal porque voy a dividir entre el gasto energético total y que aquí en el punto medio, recordemos que le voy a poner el signo de pesos para que esta celda no se me mueva. Y listo, ¿sale? Ya terminé lípidos. Ahora, pues, me voy directamente, jóvenes, me voy directamente a lo que es hidratos de carbono. Bueno, en hidratos de carbono tenemos aquí algo muy importante, ¿sale? Este, repetimos la fórmula, jóvenes, le doy el signo de igual, señalo, perdón, gramos a utilizar en el plan. Este, le pongo, obviamente, el signo de asterisco, le doy aquí el peso corporal del paciente, ubico en el punto medio el signo de pesos, cierro el paréntesis y listo, ya tengo mi fórmula. En el caso de calorías, reiteramos que en el caso de los hidratos de carbono, al igual que las proteínas, me brindan 4 calorías por gramo y ahí está, ¿sale? Bien, ya tenemos eso también. Y nuevamente nos vamos al porcentaje, reiteramos lo que son calorías. Este, le damos por 100 y dividimos entre el gasto energético total, tomando en cuenta el símbolo de pesos. Cierro el paréntesis y listo, mis estimados profesionales. Ahora, pues, nos vamos a totales. A totales, pues, no, vamos a hacer la fórmula de suma, ponemos igual suma, abrimos paréntesis, estamos generando un comando que vamos a generar una suma, selecciono la columna de calorías, las 3 celdas, toda esa columnita, cierro paréntesis, esto me va a decir que va a sumar desde la celda E9 hasta la E11 y listo. Va también en porcentaje, voy a hacer una sumatoria, igual suma, para que me vaya diciendo cómo están jugando los porcientos, igual suma, selecciono también esta columnita, desde la F9 hasta la F11, cierro y listo, mis estimados profesionales de la salud. Sale, bam, todavía no termino, sale, todavía no termino. Voy a ubicar, jóvenes, un gráfico, voy a seleccionar porcentajes, desde el título de porcentaje, voy a seleccionar proteína, lípidos e hidratos de carbono. Esto con la finalidad de insertar un gráfico, sale, aquí yo tengo diferentes opciones de gráfico, a mí lo personal, el que más me gusta es este, es uno muy básico, sale, y puedo aquí considerar ponerlo, ubicarlo de este lado a un costado para que a mí me vaya orientando, qué es lo que yo quiero sacar. Y también en este caso, jóvenes, ponerle la respectiva formulita, ahorita, perdón, el contexto, ¿sí?, del porcentaje, ¿va?, que es decir, de proteína, lípidos e hidratos de carbono. Ahorita lo trabajamos el mismo para que nos esté dando el diagrama, porque ahorita está todo en ceros, ¿sale? Bien, o incluso, ¿no?, pues podemos cambiar el gráfico, si ustedes gustan, mis estimados profesionales, ¿no? Este, tenemos aquí en color azul, si ustedes desean, blanco, normal, ¿sale? Ahorita le damos formato, ¿sale? Esto nos puede demorar un poquito más, ¿sale? Bien, imaginémonos que las tablas de Melvin Williams me dicen que para el paciente puedo trabajar con uno, para un paciente normoestable desde un gramo hasta 1.2, 1.3 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Y inmediatamente tengo aquí que la celda de color azul, en este caso, es para proteínas, el color azulito. Ahorita lo cambiamos, si quieres le podemos dar un poquito de personalización, ¿va?, ahorita trabajamos con ello. En lípidos, ¿qué me dice? Que puedo trabajar desde 0.6 hasta 0.9 en cuestión de los lípidos. Y aquí ya me está diciendo las calorías utilizadas y estoy trabajando con un 20%, teóricamente, ¿no? En relación al gasto energético total, ¿sí? Entonces, de los lípidos, bueno, voy a trabajar con 0.7, puedo trabajar con ese margen, fíjate, ya cómo se trabajó el porcentaje, ¿sale? Y en este caso, también en el caso de los hidratos de carbono, puedo trabajar desde 0.2, 3, 3.5 o incluso hasta 4 gramos de hidratos de carbono. A mí me gustaría trabajar con 3.5. Aquí ya me está diciendo, jóvenes, que tengo una personificación en relación al gráfico, ¿va? Ahorita puedo cambiarlo, no se preocupen, jóvenes. Y también seleccionar otro tipo de celdas para que me pueda apoyar. Fíjense, estoy trabajando con el 90%. Me está diciendo que de proteína tengo un 20%, de lípidos tengo un 25% y de hidratos de carbono tengo un 54%, ¿sale? Si acaso yo le puedo subir un poquito más a proteína, si tú me lo permites, ¿sale? Yo ya trabajaría ya con el 101%. Bueno, pues, dices, ya es un poquito elevado. Bueno, pues, trabajo con el 1.3, bajo a 99. ¿Qué tal si trabajo aquí con el 0.8, con lípidos? A ver qué tal, cómo me va. Me sobrepaso ya a 103. Sí, estoy trabajando con una calorimetría de 1848. Bueno, mejor regreso a 0.7, ¿sale? A lo mejor aquí yo tengo nada más 15 calorías de menos en relación a esto, pero sigue estando perfecto. Y fíjense, estoy trabajando con una personificación en relación al gramaje de los macronutrientes, ¿sale? En relación a los macronutrientes, estoy tomando una caloría total, una calorimetría total. Y tengo de este lado también los porcientos que estoy trabajando, ¿sale? Entonces, dicho esto, mis estimados profesionales, yo aquí estoy viendo cómo estoy personificando el plan, que incluso puedo trabajar con una versatilidad de poner a lo mejor un gramo de proteína, aumentar los hidratos de carbono, bajar los lípidos, y considerando las tablas de Melvin Williams que te voy a pasar. ¿Por qué? Porque en lo personal son con las que yo trabajo. Trabajo con muchas reglas jóvenes, pero en lo personal a mí yo trabajo con las de Melvin Williams. Se me hace unas tablas tan padres que te hablan de alimentación saludable, clínica, deportiva, pre-entreno, post-entreno, todo. Te habla así tal cual, punto y coma de cuáles son los dramajes de utilizar en las condicionantes clínicas o deportivas que se encuentra el paciente y que con esto tú le puedes hacer un plan al paciente. Mira, aquí trabajo de esta manera, aquí trabajo de esta otra. Y de hecho, fíjate, seguimos respetando los porcentajes como una dieta saludable. 20% de proteína, 25 de lípidos y 54 hidratos con 1,785 calorías, 15 calorías abajo, pero no pasa nada, jóvenes, en relación a un paciente que pesa 70 kilogramos y una dieta de 1,800 calorías, ¿sale? Y que esto yo lo puedo estar cambiando y cambiando y cambiando. Bueno, este gráfico casi no me gustó. Vamos a cambiarlo, jóvenes, ¿sale? Me gustaría ponerlo de mejor manera seleccionando otras celdas, ¿sale? Vamos a seleccionar estas, ¿sale? Junto con estas para que me dé como un punto más viable, ¿no? Si tú quieres seleccionar celdas, te digo lo siguiente, se le pone aquí el puntero, deja el clic del mouse del lado izquierdo presionado, seleccionas esto y le apretas, sueltas el clic. Obviamente dejas presionado la tecla control y te vas a donde están las otras celdas de proteína, lípidos, hidratos de carbono. Y le puedes poner aquí insertar gráfico para que ya te dé algo más personalizado, ¿sale? Para que te dé algo más personalizado en relación a los porcentajes. ¿Sale? Bueno, trabajamos con este que está en 3D. Creo que no me lo dio, sin embargo, pues, ahí está. Creo que sí vamos a tener que hacer algo más personalizado, ya que, pues, queremos que esto quede más acorde. En el caso del color azul, mis estimados profesionales, este, vamos a poder, permítanme, vamos a hacerlo más grandecito para poderlo maniobrar, ¿sí? Ahí está. Vamos a poder ubicarlo, ahí está, vamos a poder, este, bueno, vamos a usarlo un poquito más grande para que esto me deje poner algún espacio de letra. Ahora, vamos a poner aquí, mmm, fuente, muy bien. Ok, mmm, papá, 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 no me deja, no me deja mover el gráfico, permítanme. Aquí ya me está diciendo, contorno, relleno, a ver si me pone, no, no, esto no, sin relleno, solo. Y no sé por qué no me deja poner un espacio de letra, título de gráfico, etiqueta, a ver aquí. Ya me está dando como otra oportunidad de trabajar, va, considero que mejor de esta manera. Y cambio los colores, ¿sale? En el caso, sí, trabajo los colores y aquí cambio el contorno. Me gustaría este que sea, pues, es de la proteína, vamos a poner color rojo. En caso de relleno, pues, también color rojo, ¿no? Que sea la proteína que está al 20%, ¿sí? Ahora, nos vamos con lípidos, lípidos, está de color amarillo, vamos a cambiarle de color amarillo, aquí. Y también el, obviamente, el contorno y el relleno de color amarillo. Ahora nos vamos con los hidratos de carbono, nos vamos a seleccionar el color azul, ¿no? Que sean los hidratos de carbono por excelencia. Ahí está, mis estimados profesionales, va bien. Cierro. Y nosotros ya tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos este humilde gráfico, mis estimados profesionales, que ya me están diciendo que de proteína es del color rojo. Lípidos, aquí yo tengo un 15%. Y hidratos de carbono, un 55%. Esto de insertar gráfico, se los dejo su libertad, jóvenes, ¿va? Esto ya me está dando como una opción de qué tipo de porcentualidad estoy trabajando en relación a los macros y su colorimetría propia, ¿no? Para que tengamos algo más visual. Si nosotros ahora nos vamos directamente, jóvenes, vámonos directamente a este cuadro que ya lo trabajamos anteriormente, vamos a tener que estar vaciando uno por uno las calorimetrías, ¿sí? De cada uno de los grupos de alimentos, ¿sale? Entonces, vamos a trabajar con ello, ¿sale? Vamos a trabajar con ello. Voy a terminar de rellenar esto, que quedó aquí como pendientito, ¿sale? Y listo, lo voy a guardar, ¿sale? Bien. Ahora, mis estimados profesionales, ¿sale? Esto podemos ponerle nombre proteína, lípido de hidrógeno de carbono, nada más que no me deja modificarlo, ¿sale? Vamos a seguir avanzando con el cuadro de abajo. Como te digo, el gráfico tú lo puedes hacer muy, muy a tu personalidad, a tu ilustración, a tu visión, a lo que tú gustes, ¿sale? Bien. Nos vamos en el caso de lo que son las verduras y recordemos que nosotros vamos a trabajar con una multiplicación. En relación a la ración que nosotros demos, o en el caso de la porción que nosotros demos, ¿sale? Vamos a llevar a cabo una multiplicación y esta sería por 25, ya que cada verdura me da 25 calorías por porción, ¿sale? Entonces, aquí, listo, ya terminé. Esto me gustaría cambiarlo en ración, me gustaría mejor poner porción, jóvenes. Es más propia, ¿sale? Bien. Ahí disculpen el acento. Bien. Seguimos con proteína y en proteína abrimos paréntesis y volvemos a checar a esta celda. Seleccionamos esta celda donde vamos a ubicar las porciones de las verduras y estas las multiplicamos por 2, ¿sale? Y esto me puede dar la oportunidad de que cada que yo pongo una porción me multiplique por 2. ¿Por qué? Porque me da 2 gramos de proteína por porción en el caso de las verduras. En los lípidos abrimos paréntesis, igual paréntesis, seleccionamos otra vez porción, la celda de porción de las verduras. Entonces, ponemos el signo de anterisco y ponemos por 0, ¿sale? Porque, evidentemente, nada más y nada menos que me dan 0 gramos de lípidos por porción, en el caso de las mismas, este, de los lípidos, vaya, de las mismas verduras, ¿sale? Los lípidos no son muy significativos, es decir, 0 gramos de lípidos por porción de verdura. Ahora nos vamos a los hidratos de carbono, seleccionamos porción, ponemos el asterisco y le ponemos por 4. ¿Por qué? Porque esas son, es el gramaje de hidratos de carbono que me dan las verduras. ¿Sale, jóvenes? Miren, yo ya acabo de hacer el primero, ¿sale? Sin embargo, sin embargo, yo puedo considerar lo siguiente, ¿sale? Si yo pongo esto y ubico el puntero en una cruz negra, yo puedo bajar hasta acá y me hace una pequeña copia de la fórmula que hice, ¿sale? Lo ubico hasta acá. Bien, seguimos avanzando. Listo. Pero si tú checas, toda y cada una de las celdas va a tener la concentración energética de las verduras. ¿Qué tengo que yo hacer? Bueno, pues irme a la celda, irme directamente aquí y solamente modificar la concentración energética que tengan las mismas. En el caso de las frutas es 60. De proteína no tienen, entonces pongo cero. En el caso de los lípidos es cero, lo dejo igual. En el caso de los hidratos de carbono, cambio el 4 y le pongo 15 y le doy igual. Entonces ya acabé el de las frutas ahora. Ya lo terminé. Ahora me voy con cereales sin grasa. No son 25 calorías por porción, sino son 70. Entonces le quito el 25 y le pongo 70. En el caso de las proteínas es igual. En el lípidos es igual. En hidratos de carbono es 15. Le quito el 4 y le pongo 15. Ya acabé también los cereales. Ahora en los cereales con grasa, estos aquí me dan 115. 115. En el caso de proteínas me da igual. En lípidos no me da cero. Me da 5 gramos de lípidos por porción. Y en el caso de los hidratos de carbono me dan también 15. ¿Sale? Porque son cereales y tubérculos con grasa. Leguminosas, le quito el 25 y le pongo 120. En el caso de proteína cambia. Aquí sí son 8 gramos por porción. De lípidos le quito el cero. Es 1. Perdón, ahí ya me equivoqué. Le pongo 1. Y este, cierro paréntesis. Y de hidratos de carbono no son 4 y nada más y nada menos que son 20. ¿Sale, jóvenes? Son 20 gramos de hidratos de carbono. ¿Sale? Y como sabes, pues así vamos a estarlo llenando de poco en poco. ¿Sale? Para que nosotros podamos llegar a tener. Este, le voy a dar guardar, jóvenes. Para que nosotros vayamos teniendo la relación de esto. ¿Sale? La relación de esto. Y, ¿qué más, mis estimados profesionales? Espero que esta tabla tú la puedas realizar en tu casa. ¿Sale? Para que tú vayas diseñándola. ¿Va? Ya le di guardar, pero te la voy a, te voy a mandar la base de datos terminada y la base de datos en blanco. ¿Sale? Es más, te la voy a mandar en blanco para que tú hagas la propia, ¿sí? Tu propia base. ¿Sale? Y pues ahora, pues nos vamos con lo que es, este, alimentos de origen animal con un bajo aporte, muy bajo aporte de grasa. ¿Sale? Estos ya nos, me brindan 40, me brindan 40 calorías por porción. ¿Sí? En el caso de los lípidos nada más es uno. Y, este, ya están los lípidos. Ah, canijo, me puse proteína, perdón, proteína son 7, perdón, estaban considerando lípidos. Proteína son 7, lípidos es 1 e hidratos de carbono es 0. ¿Sale? Aquí puedo hacer algo, jóvenes, ¿sale? Si yo ya tengo lo de los alimentos de origen animal, puedo volver a hacer una pequeña copia, ¿sale? Listo. De este lado vuelvo a hacer una copia, de este lado vuelvo a hacer una copia, hasta alimentos de origen animal con muy bajo aporte de grasa, hasta alto aporte de grasa. ¿Esto con qué finalidad? Que esto todo me lo ponga en cero porque es un común denominador que no brindan hidratos de carbono a los alimentos de origen animal. En lo que son los lípidos, aquí sí cambia. Uno, el de muy bajo, abajo, baja a, obviamente tiene una diferencia de lípidos, aquí tenemos 3, ¿sí? En el caso de los moderados tiene 5, en el caso de los altos tiene 8 gramos de lípidos, ¿sale? En el caso de las proteínas no cambia, todos son 7, ahí están todos 7, pero en el caso de las calorías sí cambian. Tengo aquí 40, el de abajo, el de muy bajo 40, el de bajo es 55, ¿sí? Este, el de moderado es 75, ¿sale? Y el de muy alto es 100, ahí disculpen a la vecina que diario anda con su música, que se le perdió la fiesta de sembrina, pero ahí disculpen nada más. ¿Sale, jóvenes? Ahí con su selena haciendo el quehacer. Bien, entonces en el caso de los, ahora sí de los lácteos, jóvenes, pues nos vamos a los descremados. Los descremados, estos nos dan 95 calorías, ¿sale? 95 calorías por porción, ¿sale? Le estoy modificando ahí el paréntesis que tengo yo señalizado. Me da aquí 9 gramos de proteína y en el caso de los lípidos me da nada más y nada menos que 2 y hidratos de carbono me da 12, ¿sale? 12 gramos de hidratos de carbono. Bueno, al igual de los alimentos de origen animal, jóvenes, puedo yo hacer, este, obviamente una, una copia desde descremados a con azúcar. De igual manera los lípidos, ¿sale? ¿sale? Ahora me voy con los lípidos y por último los hidratos de carbono. Ahí está. Entonces, en el caso de, de, de la leche, ya tengo aquí, pues una concentración calórica muy, muy de 95 descremada. Aquí de semidescremada nos da 110, nada más y nada menos que yo aquí modifico el 110. Abajo es 150, jóvenes, entonces le quito este 95, le pongo 150. Y abajo, nada más y nada menos que le quito el 95 y le pongo 200, jóvenes. Bueno, mucha densidad energética por parte de los lácteos con azúcar. Regreso ahora por parte de, en proteínas. En proteínas todos son 9, a excepción con azúcar, que este es 8. En los lípidos también van aumentando, casi en el múltiplo de 2. Este es 2, el de descremado. El otro es 4. En la entera es 8. Y con azúcar es 5, jóvenes. Aquí sí baja, hay una variante aquí, no es múltiplo de 2. ¿Vale? Bien. Y pues los hidratos de carbono todos son constantes en cuestión del 12, descremados, 12 semidescremados, 12 enteros, pero con azúcar aquí aumenta a 30. Por ende, pues tiene esa clasificación, ¿verdad? Ahí disculpen, reitero las disculpas con la vecina, que se pone con todo, con Selena, ¿no? Bien, ahora, en aceites y grasas sin proteína, aquí tenemos nosotros 45 calorías por porción. En lo que son proteína, pues no tenemos, cero. En el caso de lípidos, sí, tenemos 5. En el caso de hidratos de carbono, pues son cero, ¿sale? Son cero. Nos vamos ahora con proteína, aceites y grasas con proteína, este son 70. En el caso de la proteína no son 2, son 3. Lípidos son 5. Y en el caso de hidratos de carbono son 3. Listo, jóvenes, ¿va? Ahora, pues nos vamos con azúcares. En lo que son los azúcares, tenemos los de sin grasa, que estos tienen 40 calorías por porción. Proteína tienen cero. Lípidos tienen cero. E hidratos de carbono tienen 10. ¿Va? Ahora, con grasa, jóvenes, azúcares, con grasa, tenemos aquí 85, ¿sale? Este, tenemos de proteína cero. En el caso de los lípidos tenemos 5. Y en el caso de, este, de los hidratos de carbono serían 10, ¿sale? Tenemos 10. ¿Va? Perfecto, mis estimados profesionales. Ya terminamos, casi ya terminamos nuestra tablita, ¿sale? Ya tenemos aquí toda la concentración. Vamos a hacer una fórmula de suma, que creo que todos ya la conocemos. Suma, abro paréntesis. Y voy a seleccionar desde aquí para acá, ¿sale? Muy bien, cierro paréntesis. Y listo, ya hice mi suma. Esta fórmula es muy noble. ¿Puedo yo copiar las celdas subsecuentes? Solamente, solamente hago que el puntero se ponga como en una cruz negra y giro al lado derecho. Y también se hacen las respectivas, las respectivas sumas, ¿sale? Bien. En porcentaje de adecuación, vamos a hacer aquí una regla de 3. Vamos a ubicar, obviamente, el signo de igual, generando el comando de la fórmula. Pongo paréntesis, selecciono lo que son calorías totales, ¿sale? Calorías totales. Ahí están seleccionadas. Sé que está de azul. Dices, no se ve, pero sí está seleccionado, jóvenes. No te me preocupes. Le pongo el asterisco que estoy indicando una multiplicación. Le pongo por 100. Ahora divido entre lo que es nada más y nada menos y nada más que las calorías que yo he estado trabajando. Pero, ¿qué calorías? Estas, jóvenes, las que yo he estado trabajando, ¿sale? Porque estas son con las cuales yo estoy ubicando mi dietocálculo. Entonces, ubico estas, ¿sí? Esta celda. Y, de hecho, acá arribita está la fórmula, jóvenes. Yo sí gusto en lo que es la letra E. Le pongo el signo de pesos para que esta celda no se me mueva para nada. E12. Entonces, cierro paréntesis. Y aquí tengo la fórmula, jóvenes. Aquí está bien esclarecida la fórmula. Y le doy enter, ¿sale? Bien. Para no volver a repetir esto, jóvenes, yo también puedo hacer una copia de la propia fórmula. Y listo, ¿sale? Listo. Puedo hacer un poquito más grande esto para que... Ok. Ahí está. Bueno, aquí me marcó un poco de error, ¿saben qué? Lo voy a volver a repetir todo. Todas las fórmulas, ¿sale? Bien. Entonces, tomo en cuenta esto. Le doy signo de igual. Abro paréntesis. Sí, abro paréntesis. Selecciono calorías. Le pongo el signo de... Me la selejo por diagonal. Y ubico la celda de calorías que están acá. Le pongo el signo de pesos para que no se me mueva la celda. Y cierro paréntesis. Ok. Ahí está. Bien. Ya está la fórmula. Enter. Va. No sé por qué este me marcó error. No sé por qué, pero lo hago otra vez completito. Signo de igual. Selecciono la celda de calorías totales. Asterisco. Multiplicación por 100. Entre calorías de este lado. En el signo de este le pongo... Obviamente el símbolo de pesos. Cierro paréntesis. Y listo. Ah, ahora sí. No me marcó error. ¿Sabe por qué? Al copiar la fórmula sí me marcó error. No sé por qué. Bueno. Son cuestiones que pasan, ¿no, jóvenes? Sale por 100. Entre... Ya dijimos que... Entre las calorías de este lado. Ubico... La mitad de la celda. Le pongo el signo de pesos. Cierro paréntesis. Y listo. Mis estimados profesionales. Va. Y yo aquí... Yo ya terminé, jóvenes. Miren. Yo ya hice una personificación del dietocálculo. ¿Sí? Poniendo que tengo un paciente que va a requerir 1800 calorías. Pese a 70 calorías. 1.3 de proteína. 0.7 de gramos de lípidos. Y 0.3... Perdón. 0.7 gramos de lípidos. Y 3.5 de hidratos de carbono. Ya hizo la conversión en gramos. Ya hizo la conversión en calorías. Calorías totales. La porcentualidad con la cual yo estoy trabajando. Que está incluyéndose una dieta correcta. ¿Y qué empiezo a hacer aquí, jóvenes? Pues empiezo a ubicar, pues, las porciones que yo quiero darle a mi paciente. Le voy a dar a lo mejor 5 verduritas. 4 frutas. Le voy a poner de cereales unos 7. De leguminosas no voy a trabajar con ellas. En muy aporte le voy a poner 4. De muy bajo contenido en grasa, 4. De bajo le voy a poner unas 3. ¿Sale? Y voy para acá abajo. ¿Cómo está yendo mi porcentaje? Mi porcentaje de adecuación. ¿Cómo está yendo? ¿Sale? Hasta el momento llevo 110. 110, este... Perdón. 1,180 calorías. ¿Sí? En el porcentaje de adecuación llevo el 66.1%. ¿Sale? ¿Qué más, jóvenes? No me está contabilizando. Sí, sí me está contabilizando gramos. ¿Sale? Ah, ok, jóvenes. Miren, pequeño error de dedo. Aquí yo estuve trabajando con las calorías, pero aquí no se trabajan con calorías. Se trabaja con el gramaje de arriba. ¿Sale? Va, vamos a hacer un pequeño dato. ¿Sale? Un dato de cambiar esta fórmula. Error de tu servidor. Mil disculpas. Va. Voy a borrar esto y voy a poner aquí signo de igual asterisco. Sí, y aquí voy a poner, voy a señalizar el gramaje de esto, multiplicado por 100, entre, nada más y nada menos que el gramaje, porque es gramos entre gramos o por gramos, jóvenes. Discúlpeme, eso se me fue las cabras al cerro. Voy a seleccionar este, jóvenes. ¿Sale? Y le voy a dar el signo, obviamente, cierro paréntesis. Yo estoy trabajando con el 80.2%. Aquí error, ¿no? No sé. Dije, ¿por qué no me está dando el porcentaje? Ah, pues lo está considerando entre las calorías. Entonces, eso estaba mal. Gramos de lípidos por 100 entre los propios gramos totales que yo estoy considerando al peso del paciente. Cierro paréntesis y listo. Reitero la fórmula. Igual. Abro paréntesis. Selecciono los gramos. Pongo el asterisco. 100 por 100 entre gramos de hidratos de carbono. Reitero mis disculpas, jóvenes, por equivocarme. ¿Sale? Y le doy igual. Fíjense, yo ya estoy trabajando con un porcentaje de adecuación de aquí. ¿Sale? Llevo el 66.1% de calorías. Llevo el 80.2% de proteína. El 23.5% de lípidos. Y el 75.5% de hidratos de lo que yo estoy contabilizando. ¿Sale? Bien. Voy a lo que es lácteos descramados y le voy a poner dos. Fíjate, yo ya completé proteína al 100% con 91 gramos. ¿Cuánto le voy a dar al paciente? 91 gramos. Entonces, ya está al 100%. Pero, sin embargo, todavía me falta lo que son lípidos. En lípidos, aceites y grasas sin proteína. A lo mejor puedo poner cuatro. Llegamos a lo mejor a 75. Le voy a poner aquí un poquito más. ¿Sí? Va. Por dos gramos. No nos vamos a pelear por dos gramos. ¿Sale? Va. Tengo aquí al 100%. Me falta, me falta lo que son hidratos de carbono. Azúcar sin grasa. Me gustaría darle a lo mejor un prebiótico. Le pongo dos. Le pongo dos. ¿Sale? Ok. Azúcar sin grasa. Ok. Va. No me lo cambió. Ok. ¿Por qué no me lo cambió? Ah, es que no tiene. Miren. Error mío. Yo borré el asterisco. Ahí está. No me está dando la multiplicación misma. Error mío. Este sí está. Este sí está. Sí, ya estoy comprobando todo. Va. Nada más le hacía falta el asterisco a este. 97%. Va. ¿Le puedo dar otra frutita más? Ánimo. Le voy a dar otra frutita más. Listo. Listo. Yo ya tengo aquí 103, 100 y 102. Recordemos que el porcentaje de ecuaciones es de 95.105. Estoy dentro del margen. Estoy dando una dieta de 1,845 calorías, 93 gramos de proteína, 49 de lípidos y 253 de hidratos. Haciendo una personificación por gramaje. Haciendo una adecuación por los porcentajes. Y teniendo en cuenta pues esta queridísima base de datos, mis estimados profesionales. ¿Sale? Pues muchas gracias por su atención. Les comparto la base de datos. Y también les comparto la base de datos terminada. Y en blanco para que ustedes puedan practicar cómo es de que queda la base de datos. Y también les paso las tablas de Melvin Williams al tema que sabemos que es de planeación de menú. Y que sé que en dietética les va a servir muchísimo. Y también en lo que es el tema de gestión organizacional para hacer planes individuales o hacer planes colectivos. Según la calorimetría que ustedes estén siguiendo. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Saben que es un placer estar con ustedes. Espero que esto no sea enfadoso. No he podido estar con ustedes, jóvenes, por cuestiones laborales que he estado migrando de un lado a otro. Y también por cuestiones familiares de salud. ¿Sí? Pero saben que el compromiso es con ustedes. Siempre ha sido el compromiso con ustedes. Y les hago estas grabaciones humildemente para pasarte la información. ¿Sale? Espero que me comprendas. Y que no sea tedioso o enfadoso este método de información. Este canal de información. ¿Sale? Estamos al pendiente del Classroom para sintonizarnos posteriormente. Reitero mis agradecimientos. ¿Sale? Y pues echarle con todo, jóvenes. Un fuerte abrazo. Que se encuentren muy bien.